En realidad la propuesta es como les había comentado, lo que hacemos es financiarte vehículos usados. Lo bueno que es la primera empresa que financia financiación propia, o sea sin banco y sin financiera, para un vehículo usado, o sea es muy económico, no se te pide garantía, no hay problema si tenés algún inconveniente con el Veras, o sea al no pedirse garantía no hay ningún inconveniente en ese sentido. Además obviamente al no cobrarte intereses lo bueno que tiene es que la empresa te ofrece vehículos a precio de revista, o sea que vos no pagas más de lo que está valiendo un vehículo en este momento. Después en realidad tenemos tres alternativas, la que es para arrancar, que siempre digo que es una propuesta muy interesante para toda aquella persona, o que no tenga capital, o que tenga un capital muy pequeño como para arrancar en un vehículo bastante interesante, y además más allá de que nosotros trabajemos con usados, en este caso siempre se entregan con garantía, y en buenas condiciones y con pocos kilómetros. Después tenemos una segunda alternativa que ya es para cambiar una motito, un autito, no importa el modelo, puede ser modelo 70, modelo 80, modelo 90, siempre nosotros nos acercamos a tu domicilio, lo miramos, te decimos cuánto más o menos tenés en capital, y a partir de ahí lo que hacemos es hacerte un presupuesto. El presupuesto sirve para que uno sepa más o menos cómo guiarse en el tema de si les va quedando cómodo. Las cuotas, las que manejamos nosotros, arrancan en 2.500, 2.700 pesos, algunas son de 3.000, en realidad, como te digo, son muy económicas. La tercera alternativa es la que trae siempre la propuesta nueva, que siempre, como necesitamos cada vez hacerlo un poco más conocida, siempre sacamos alguna promoción nueva para las tres financiaciones, pero siempre acompañada de la mano de esta última financiación. En realidad lo que hace es financiarte vehículos mucho más nuevos, que por ahí, no sé, tenés un vehículo 2005, 2010, 2008, 2007, y lo quieras cambiar, lo que te ofrece esta tercera alternativa es que vos puedas cambiarlo y que por ahí no te quede tanto margen en cuotas. Nuestras financiaciones, para que la gente entienda, son a corto plazo, no son a tan largo plazo, o sea que uno lo termine de pagar rápidamente. Apuntamos más que todo eso porque reconocemos en la empresa que por lo general la gente cuando termine de pagar un vehículo rápidamente es donde obviamente les empieza a agarrar las ganas de volver a cambiarlo. Por eso es que lo interesante de esto, que las cuotas son muy económicas y una financiación a muy corto plazo. Así que le digo a toda la gente que nos escucha siempre, que ya nos ha agarrado bastante confianza porque nos ha visto venir, ha visto que entregamos vehículos, que esta financiación funciona, que nos llamen. Y nosotros nos pasamos a su domicilio sin ningún tipo de compromiso. Vamos a estar todo el día de hoy, posiblemente también mañana, así que nos peguen un llamadito, un mensajito de texto, un whatsapp y nosotros nos comunicamos a la brevedad. El número para que lo vayan anotando es 358 40 18 312. Característica de Río Cuarto, 358 40 18 312. Así que aprovechen, también es bueno saber que no muchas concesionarias aceptan motos en forma de pago, así que animate por ahí si tenés una moto, si estás pasando frío, por ahí necesitas cambiarla por algún autito que te sirva obviamente para estos días. Animate porque nosotros te la aceptamos en forma de pago y por ahí después se te adecua una cuota bastante económica para que no se te vaya tan alto en lo que uno pueda pagar. Así que en realidad, como siempre digo, esto es para cualquier tipo de persona porque en realidad nosotros nos adecuamos a tu bolsillo, lo que uno pueda pagar. Hay propuestas diferentes para gente que trabaja en el campo, por ahí necesita una camioneta, sea el modelo que sea, si necesita una camioneta vieja, tenemos camionetas modelitos bastante de modelo 70, modelo 80, modelo 90 y ya para alguien que está buscando algo más nuevo, doble cabina, que puede ser un Hilo, una S10, una Ranger, ya tenemos otra alternativa. Siguen siendo la misma cuota, 2.700, 3.000 pesos, o sea no varía más allá del vehículo. Así que bueno, como siempre digo, que la gente aproveche que nos llame. Nosotros, como siempre digo, esto sin ningún compromiso. Hay promociones nuevas obviamente para que se te hagan un poquito más interesantes las cosas, en lo cual se te abarata mucho más el costo del vehículo, la cuota te queda más económica y en realidad lo que hacemos en este caso, lo bueno que tiene, que siempre decimos como promoción, que no cobramos interés en nosotros porque es financiación propia. Así que bueno, muchas gracias en realidad por esta hermosa bienvenida que nos han dado acá en Maquena siempre que hemos venido y espero que les siga gustando nuestra propuesta y que sigan confiando en nosotros.